Mejor, buenos días mis chicas, sigo todavía arrastrando un poquito el resfriado pero vaya Ya estoy muchísimo, muchísimo mejor, es martes 27 de marzo y hoy es el último vlog que grabo Son las 10 de la mañana, tengo que deciros que estoy durmiendo como una santa bendita Y nada, que hoy me he levantado y me he subido aquí arriba porque voy a cambiar, bueno no voy a cambiar Voy a poner el vídeo de hoy ya directamente público y ya me bajo y me quedo abajo hoy haciendo cosas Que quiero planchar, quiero tender lavadoras y todo eso, así que el tema de las redes me lo quito hoy pronto Antes incluso de desayunar y ya me quedo abajo porque esto de estar subiendo, bajando, subiendo, bajando calera Me está costando cada vez, cada vez más y tengo que planificar qué es lo que hago para bajar y subir lo menos posible Porque Juli me está dando unos pinchacitos y unas guerras uterinas que madre mía de mi vida Ay madre mía chicas, si es que cuando se tuercen las cosas, se tuercen Tenía el vídeo de hoy listo con su cabecera y todo solo para poner público Y ahora me encuentro con que me habían bloqueado el vídeo en un montón de países Concretamente en 254 países Y solo se veía en Australia Entonces me he puesto a investigar y ahora era porque os enseñaba un programa que estaba viendo en Netflix Y... que era de postres Y claro pues el dueño de ese programa no quiere que yo se enseñe ese programa Entonces pues no estaba bloqueado el vídeo en los países, no podía monetizar el vídeo con derechos de autor En fin, una historia Y digo, bueno, ¿cómo hago para quitarle ese trozo? Y que el vídeo sea normal porque estaba guay O proponía para hacer una porra Y que cada una me dijera ahí cuando pensabais que iban a hacer Julián Entonces me apetecía que lo vierais todas No solo que lo vieran en Australia, claro Que no me va a ver nadie Así que nada, ya he estado recortando ese pedazo con YouTube Con el editor de YouTube Pero claro, tenía que ver cómo se hacía Porque me estaba resultando un poco lioso Y bueno, pues ya lo he hecho Ahora se está volviendo como a editar Así que nada Luego voy a tener que subir otra vez para ponerlo Y ver si se han quitado las restricciones y demás Así que ya YouTube hoy me está troleando, señoras No son los planes que tenía yo hoy con YouTube Y ya sí que sí, me voy a bajar Porque tengo un hambre malísimo Y nada, voy a desayunar ya Que ya es hora Que me llevo aquí tres cuartos de hora Para cortarle un pedacito a un vídeo de YouTube ¡Holi! ¿Qué tal? Bueno chicas, pues ya he desayunado Y por cierto Tengo que deciros que llevo Desde el domingo Hoy es martes Pues desde el domingo Con un hambre voraz Y creo que es que es porque Julia está creciendo un poquito Porque, bueno Normalmente yo siempre tengo hambre Eso ya lo sabéis Pero No sé, como con hambre Antes de que llegue mi hora De normal Pues bastante hambre Y así que yo creo que eso es Crecimiento de Julia Y normalmente suele pasarme así un poco Que cuando me da pinchacillos así O me siento más incómoda de lo normal Y tengo hambre Es que Julia crece Así que pues tiene que estar creciendo La pelusina Y quiero enseñaros un nuevo vídeo que tengo Que creo que es un poquito malo Mirad Mirad, mirad, mirad Ya os digo que siempre después de comer Me entra así como mucha hambre de dulce Y entonces el otro día fui a Mercadona Y me compré esta bolsita de chocolatinas pequeñitas Que son oncitas Yo pensaba que esto no era tan peligroso Como comprarme una tableta Pero no sé que es peor Porque vienen como pequeñas oncitas Envueltas individualmente Pero claro, te comes una y dices Uy, uy que poquito Me voy a comer otra Totas dos Dos oncitas Dos y tres Y las que encarten Pero no sé Me gustaba que fuera así como Un formato individual Y pecar poco Pero ya os digo No sé si pico poco o mucho Y están muy buenas Porque me las pongo así como en el paladar Y se van derritiendo así solitas Y están muy buenas Y luego otra cosa que os quiero enseñar Que ayer estuvimos en Mercadona comprando Y es que han sacado Sopa de miso Yo no la había visto Y vienen como tres unidades Y solo hay que añadir agua caliente Y listo No la he probado todavía Hoy al mediodía me voy a hacer una Y no sé Tiene muy buena pinta Mira Lo que no me acuerdo es el precio la verdad Pero no creo que fuera caro Ni mucho menos Y pone que es apto para vegetarianos Y nada Ahora sí que sí me voy a poner con Con las lavadoras Señoras Que cruz Y tengo que planchar Camisitas de Paco Así que Pero no sé si eso dejármelo Para la sobremesa Y me pongo yo ahí unos vídeos de Youtube Ahí planchando Y me hago yo como un plan Un plan chachi Misión cumplida Ropa recogida Y lavadora tendida Bien, bien, bien Y esta tarde Plancho Quiero enseñaros chicas Chicas Unos libros Que compramos este fin de semana En la FNAC Cuando estuvimos en la caña De Femme Cantero y yo Os voy a enseñar Son dos de Thermomix Que hemos comprado nuevos Os voy a enseñar un momentito Uno de ellos es este Cocina al vapor Con Thermomix Es de la marca Susa ETA Y vienen bastantes recetitas De pescado Cosa que a nosotros Nos gusta mucho Porque utilizamos Lavaroma mucho En concreto Para eso Así que a ver Si modificamos un poco Las que normalmente hacemos Y usamos Y usamos estas Que la verdad Mirad Que buena pinta Y uff Esto De los espárragos Con salsa gorgón Solo tiene que estar Delicioso Y Súper baratito De precio Chicas 5,95 Súper Súper bien De precio Y el otro Es este También De Thermomix Que lo habíamos visto Hace un montón De tiempo ya Y bueno Estábamos esperando A que Julia naciera Pero no nos hemos podido Resistir ya más Así que hemos comprado El libro De la alimentación saludable Para el bebé De Thermomix Y viene Súper chulo Tengo un montón de ganas De empezar a usarlo Para mi pelusa Mirad Hombre empieza Con cosas súper básicas Como caldo Papillas Purés Y ya va la cosa Solidificando Según Avanza el libro Y está muy chulo Porque Bueno Tiene como apartados Para personalizar ¿No? Pues ir poniendo fotitos De cuando Pues no sé Se come su primera papilla Y demás A ver si encontramos ¿Veis? Foto Recuerdo Ahí para ir poniendo Cosas Muy chuli Inconveniente Son 30 pavos De libro Señoras Mirad Pero Teníamos muchas ganas De tenerlo Así que Ya está En casita Y el otro libro Que me Que me he comprado Para cuando termine El que tengo De mindfulness Que vais a decir Nuria El de mindfulness Te va a durar La vida Porque Nos lo enseñaste Ya hace Tropecientos años Y aunque es un libro Muy Muy fácil Muy fácil De leer Porque Mirad O sea Aquí No hay nada que leer Pero Es una lectura Que me gusta hacer Pues Romedo ¿Qué haces ahí? Venga bájate Es una lectura Que me gusta hacer Como muy meditadamente Me leo una página La medito Tal O sea que no es un libro Ahí para estar leyendo Horas y horas Me gusta leer un poquito Y meditarlo Tal Y leo siempre un par de páginas Antes de dormir Y la verdad es que me ayuda Un montón Entonces me está durando bastante Pero por eso Porque lo leo Como muy tranquilamente Muy pausadamente Entonces Y me queda ya muy poquito Cuando lo termine Quiero empezar con El poder Del ahora Que es uno de los Libros O sea Está en la En la lista Número uno De los bestsellers Del Times Y del New York Times Perdón Y Y no sé He visto mucho He leído mucho Sobre este libro Y me apetecía mucho Leerlo Y lo vimos allí En la FNAC Y dije Para mí Para mí Además cuesta 10 euros Está súper bien Y ya sabéis Y ya sabéis que Para mí La palabra Ahora Es súper importante Porque Nos aleja De lo que todavía No ha pasado Y nos ronda la cabeza Y Y lo llevo Ya sabéis En mi tatuaje Así que No sé Me apetecía mucho Leer ese libro Así que ya mismo En este mesecito De baja Que me voy a coger Pues Pues eso Quiero Quiero leérmelo Y meditar Y disfrutarlo Y todas esas cosas Romeo ¿Qué estás haciendo? Tú tienes prohibido Montar en la cama Porque estás montado En la cama Y Y Y me has destrozado Todo Venga Para abajo Para abajo ¿Quieres otro peluche De eso? Venga Para abajo Venga Venga Para abajo Venga Para abajo Malote Mira el Tire Qué bueno Y tú eres malo Tú eres un niño malo Chicas La vida Nunca se puede planear Yo he hecho Un montón de cosas Y no he hecho nada ¿Vale? Porque he empezado A A vestirme Y Tire Ha empezado A lavarme los pies Y me ha entrado Una morriña Que me he tumbado En la cama Y todo He echado un ratillo Ahí tumba Y estaba como En la gloria bendita ¿Sabéis? Oh Qué maravilla Así que nada Se me ha hecho Hiper tarde Son Las dos menos veinte ¿Vale? O sea Vaya tela Así que Vamos a ver Como Va el vídeo En fin Va todo hoy Mal Señoras Muy mal Ah bueno Ya se ha renderizado El vídeo este Con el corte Que le había hecho Y todo Bien 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 Y por cierto Por cierto Por cierto Súper 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 Notición Acabo De enterarme En Instagram Que tengo Seis mil Seguidores Ya O sea Wow 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 Seis mil Seguidores Así que Estoy súper feliz Madre mía Qué pelos Bueno Pues por fin Vídeo de hoy Puesto público Y me bajo Rápidamente Porque Femi Cantero Me ha llamado Tire Vámonos Para abajo Venga Tira Me ha llamado Hoy Para Bueno Ahora Hace un momentillo Para Decirme Que venía Ya para acá Que Que quería comer Cuando llegara Claro Yo hoy pensaba Comer sola Así que Iba a comer Más tarde Porque Desayunado Más tarde Pero El señor Pues viene Antes Y a ver Qué hago de comer Bueno chicas Pues al final Voy a hacer de comer Judías blancas Con espinacas Al azafrán Mirad Qué buena pinta Ya os lo enseñé En algún blog Pero por si no Lo visteis Mirad Esta es La recetita Y lo mejor De todo Es que es Súper rápido Porque en 25 Minutitos Y Está preparado Y como FM Cantero Acaba de llegar Pues nada Ha subido A conectar Su ordenador Y demás Para dejarlo listo Que a las 3 Tiene una reunión Se viene para abajo Y justo Terminará De hacerse La La receta Así que Es una buena receta Porque es como Así Como potaje Calentito Y demás Pero se hace Súper rápido Así que Os la aconsejo Así para Cuando tengáis Que hacer una comida Medio en condiciones Pues Y tengáis poco tiempo Pues esta Mola Y además Que está buenísima Bueno Señoras Hemos comido Estoy recogiendo La mesa Y mirad Como están Los peludos Apilados Porque es la palabra Están apilados Acaba de sonar Un perro O sea De ladrar un perro Y estaba Romeo Así Tendido Vale Y diréis Si apilados Seguro Pues si Porque si os dais cuenta Aquí está Romeo Pero es que Mirad Donde está Tyrion Está ahí abajo Y cualquiera Lo saca Este es de tu hijo Ay Sigue tú durmiendo ¿Eh? Y claro Esto es La pescadilla Que se muerde en la cola Romeo es una estufa Entonces Él no se quiere tapar nunca Pero a Tyrion Le encanta Taparse Estar ahí metido Debajo y tal Entonces Romeo Aparte De ser unas Bueno Aparte de Tyrion De estar tapado Romeo Le da calorcito A Tyrion Entonces Están ellos ahí Hiper a gusto Chicas Son las 4 y 26 De la tarde Y Yo iba a planchar Yo iba a planchar Pero Cada vez que lo pienso Me entran menos ganas Me entran menos ganas Porque es que Tengo todo En el sótano Y me lo tiene que subir Paco Y Paco está trabajando Entonces tengo que esperar A que me lo suba Porque claro Yo con esta barriga Ya solo subir Las escaleras Me cuesta horrores Imaginaros Cargando cosas Unas pocas de veces Tengo que subir La plancha Luego tengo que subir La tabla Tengo que subir Las montones De ropa Pereza Total O sea Si estuviera Ya ahí todo Yo me ponía a planchar Porque el hecho De planchar No me importa Pero el tener Que subirlo todo Para la escalera Y diréis ¿Por qué no planchas En el sótano? Porque es muy aburrido Hace un día Tan bueno Que no me apetece Meterme ahí Como si estuviera En una jaula Y sinceramente Lo que me apetece Es que FM Cantero Terminara ya de trabajar Y nos fuéramos A merenda Porque como os he dicho Es que tengo mucha hambre O sea Hemos terminado de comer Y yo solo pensaba En merendar ¿Vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Julia ¿Qué necesitas más Hija mía? Para seguir creciendo Bueno chicas Son las 6 de la tarde Y nos vamos a ir A dar un paseíto Porque hace un tiempo Súper bueno Hace 22 grados Y hemos decidido Porque FM Cantero Había pensado Salir a correr Pero yo no corro Últimamente ¿Sabes? Entonces Él ha decidido Que quiere venir A mi paso de tortuga Y nos vamos a ir A dar un paseíto Así que Nada Tenéis puestos Barrilla gordi Y nos vamos Bueno chicas Pues hemos salido de casa Y nos hemos Bueno Hemos parado más bien Aquí en el parque Que hay cerca Porque es como Si hubiese andado ya No sé Medio kilómetro Corriendo Y no lo he hecho corriendo Y nos estamos comiendo Una manzanita Y tengo que deciros Que hace una temperatura Increíblemente buena En la casa Hacía más frío Que en la calle ¿Cómo puede ser? Ya está Súper Súper Bien Y FM Cantero Comiéndose su manzanilla También Chicas Acabamos de llegar Del paseo Pues si hemos salido A las 6 Son las 7 Pues una horita Pero una horita ¿Cuánto ¿Cuánto me han dado? ¿Un kilómetro y medio? Un poquito Un poquito Y me voy a morir Jolín Además ya me estaban dando Hasta las contracciones De Braston Hill Porque se me estaba poniendo La barriga Durísima Hay un pechito así Que tenía que subir Bueno un pechito Nada Una mini cuesta Porque eso no era ni pecho Pero claro Tirando de esta barrigota Me he acostado Y se me ponía la barriga Dura 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 Pero es que estaba la tarde Tan buenísima Y hace una temperatura Tan buena O sea Yo me he quitado la chaqueta Y iba Con la manga así Arremangada Porque hacía calor O sea Yo tenía calor Ay pero mira Aparte O sea Obviando Que me ha costado Horrores Hacer el recorrido Que era muy pequeño Pero Y además iba Súper lenta ¿Vale? Pero no sé Me ha gustado Me ha sentado bien Salí Ahora me tiro aquí Como una rana Y ya descansé un poco Al final va a planchar FM Cantero El pobre Mira Y vamos a ver Algo en la tele Mientras Bueno chicas Son las Diez Menos Diez Y hoy me voy Súper pronto A la cama Ya hemos cenado Y todo Estaba muerto De hambre hoy Pero Me voy Súper pronto A la cama Porque Julia me tiene Destrozada Ya hoy Me dan Muchos pinchacitos Aquí debajo Cuando ella se mueve Mira Me han salido Hasta agujeraitos Pero vaya Yo creo que Es que ella últimamente Me pasa esto Siempre de noche Así que Bueno Pues me voy a ir Hoy pronto A la cama Porque es donde Se me pasan Antes Esos pinchacitos Y donde más cómoda estoy Con mis cojines Y nada Deciros que ya este es el último vlog Que voy a subir Aquí vengo subiendo la escalera también Pues eso Que es el último vlog Que voy a subir ya Hasta que nazca Julia Porque Ya os digo Me voy a tomar así como Este último mes de descanso Para disfrutarlo Para Cuidarme yo un poco A mi misma Sin Preocupaciones de ningún tipo Ni de editar Ni de fotos Ni de nada Y Y de salir a pasear Tranquilamente Pues eso Lo que viene siendo Como una baja maternal Y Nada No os preocupéis Que cuando yo vuelva De tener a Julia Y estemos ya Establecidas A ambas y demás Yo volveré Por aquí Pero bueno No quiero prometeros nada Simplemente eso Deciros que Pues eso Que me cojo la baja En Youtube Y Nada Que os mando un besazo gigante Que os voy a echar muchísimo de menos Porque lo sé Porque cuando hay días que me tiro A lo mejor dos o tres días sin grabar Pues 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 echo de menos Digo Ay esto se lo tienen que contar A las chicas Tal y cual Y sé que os voy a echar de menos No descarto subir algún vídeo puntual Pues no sé Ya de la última actualización Del Del tercer trimestre O algo así Pero una cosa puntual Que no va a haber blog Hasta eso Hasta que ya haya nacido Julia Y estemos Pues eso Hayamos disfrutado también Un poco de ella y demás Así que será ya más adelante Cuando retomen los blogs No obstante Pues eso Lo dicho Que os mando muchísimo 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 beso Y no voy a decir Que mañana nos veremos Con un poquito más Y un poquito mejor Pero que seguro Que muy 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 pronto Nos veremos Con un poquito más Y un poquito mejor Así que os mando besos Y un poquito más